6 minutos pasan de las 10, estoy seguro que Ernesto Tenenbaum cuando vuelva la semana que viene me va a recriminar que yo haya invitado a esta gran periodista argentina que es Nora Bar a este pase sin su presencia. Y bueno, sin broma, por haberse ido de vacaciones. ¿Por qué lo digo? Porque tiene la misma admiración que yo hacia esta periodista que ha de alguna manera inaugurado el periodismo científico en la Argentina ahora voy a ver si me acepta, si acepta la definición de periodismo científico o es periodista y punto. Es editora también, tiene muchísimos años en esta profesión. ¿Cómo estás Nora? Hola Reinaldo, ¿cómo estás? Bueno, un gran gusto recibirte. Muchas gracias por la presentación tan generosa. No, bueno, es así, es así. Hay colegas que uno debe destacar porque a veces te sirven para no perder el rumbo. Yo digo, hay 4 o 5 personas que miro por dónde van, qué dicen y a veces te acomodan, te ubican y vos sos una de ellas. ¿Está bien decir periodista científica? Sí, perfectamente. Somos periodistas que nos dedicamos con la misma visión que tiene el periodismo en general, pero estrictamente a estos temas de ciencia, salud, tecnología, ambiente, que requieren alguna formación especial porque hay que saber discriminar cuando un estudio, por ejemplo, un ensayo clínico es válido o no. Hay que saber con quién, cuáles son los referentes en el campo de la misma manera que los periodistas de política tienen que saber a quién preguntarles, ¿no es cierto? Esos faros que vos decís. Bueno, nosotros los tenemos en un área que, contrariamente a lo que parece, para los que no están en el tema, no es un monobloc ni al contrario. Siempre la biblioteca, hay media biblioteca para un lado, media biblioteca para el otro. Hay mucha controversia, especialmente en los temas de frontera. Es muy fácil equivocarse, muy fácil, y entonces hay que tomar una cantidad de recaudos enormes, particularmente en los temas de salud, ¿no? Claro. Bueno, lo vimos en la pandemia. Por ejemplo. Que siempre digo, fue como un taller a cielo abierto de periodismo de salud porque hubo que ensayar y poner en práctica todas las destrezas, todos los cuidados, todos los criterios que hay que tener para manejar estas noticias que pueden ser, como se vio, y no es una exageración, la diferencia entre la vida y la muerte. Clarísimo. Solo para contarle a la gente, estás haciendo radio en el Destape, ahora los viernes. Desde hoy. Desde hoy viernes. Primicia, sí. Cambiamos. Estábamos los domingos al mediodía, de 12 a 13, pero desde hoy hacemos vuelo nocturno al infinito y más allá. Bien. ¿A qué hora es eso? A las 9 de la noche. Bien. Tenés muchos años en La Nación. Yo creo que mucha gente, bueno, te ha descubierto allí. ¿Estás haciendo algo más de gráfica o no? Trabajo en el Destape. Ahí también. En el portal. Ah, bien. En el portal también. Perfecto. Bueno, como periodista científica me imagino que ves con preocupación el proceso que se inició hace algunos meses en cuanto a desfinanciación de la ciencia. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, no voy a ser muy original en esto porque comparto la mirada de investigadores, profesores universitarios, jóvenes, estudiantes, aspirantes a seguir la carrera del investigador y la desolación es enorme. Mira, Reinaldo, yo hace más o menos cuatro décadas que me dedico al periodismo científico. No. Siempre, digo, empecé haciendo periodismo cultural, pero en un momento, porque me gustaba mucho leer las notas que veía en medios extranjeros, empecé a hacer este tipo de coberturas. Nunca vi el nivel de destrucción que estamos presenciando en este momento. Nunca. Hubo toda la primera etapa, que fueron más o menos dos décadas, lamentábamos que el país no reconociera el enorme tesoro que tenía en su sistema científico. Hubo problemas enormes, siempre falta de inversión, siempre nos quejamos de eso. Eso es recurrente. Eso es, a lo largo de, desde que yo, digamos, sigo estos temas, siempre la inversión fue muy baja, pero además de eso, había como una preservación de eso. Se lo consideraba como una joyita de la Argentina, o sea, no se le sacaba todo el jugo que se podía. Pero era la Argentina de los tres premios Nobel de Ciencia, como que siempre era un... Un motivo, era como el galardón, tenemos estos científicos destacados, que siempre los hubo en la Argentina. Después de esas dos primeras décadas de mi vida como periodista científica... Que coinciden más o menos con las dos décadas de la democracia, ¿no? Exacto. Hubo un cambio de visión, un cambio de orientación, empezó a apostarse más a la ciencia, al desarrollo del sistema científico. De hecho, cuando asumió Yarró, Eduardo Yarró, como presidente del CONICET, se abrieron las puertas que estaban cerradas al CONICET. Antes, para contarte una anécdota, la persona que se quería dedicar a la ciencia tenía que tener resuelta su problema económico de otra manera, porque sabía que por la ciencia... No, no iba a sobrevivir, no iba a vivir, va, no iba a vivir dignamente, no sobrevivir. De hecho, una gran investigadora actual, cuando volvió al país en el 2000, justamente cuando Medio Mundo se estaba yendo, se iba a incorporar al Instituto Lelouard y el jefe de su laboratorio le dijo, pero, ¿vos tenés un marido que te mantenga? Bueno, quiero decir, para hacerme una idea de hasta qué punto se consideraba un lujo investigar. Eso cambió. Hubo muchísimos estudios del desarrollo de los países, muchísimos estudios de desarrollo científico. Se vio que en este momento no se puede un país pensar que porque tiene campo, o tiene minerales, o tiene petróleo, o tiene aseguradas. Sí, además está demostrado que hay países que tienen todas esas condiciones favorables y siguen teniendo una enorme pobreza o estar desagados. Claro, y además, porque eso en algún momento se termina. Y las tecnologías, incluso si vos desarrollás tecnologías, en 10 años caducan, porque hay otros países que te las copian. Entonces hay que tener un sistema científico, tecnológico, muy robusto, para poder mantenerse en las primeras líneas de la innovación mundial. Y además, incluso para saber qué cosas hay que comprar, qué tecnologías nos conviene aplicar, cuáles no. Y todo eso solo se hace con una formación de recursos humanos, que como te decía, nos dimos cuenta, empezó siempre con problemas, con baja inversión, pero empezó a hacerse. Hubo momentos también de mucha parálisis, de hecho, la gestión de 2015 a 2019 quedaron parados una cantidad de programas, pero no había la destrucción institucional que estamos viendo en este momento. Mi ley se refirió hace pocos días, incluso otra vez, a los científicos, de una manera muy dura, diciendo que tenían que presentarse prácticamente. Estaba buscando el textual acá, no lo encuentro. Sí, dijo, si son tan inteligentes que escriban libros, que no piensen que el Estado les va a financiar los estudios que a ellos les gusta hacer. Exacto, que vayan como al sector privado, que compitan prácticamente, ¿no? Es un argumento que realmente no resiste el menor análisis. Primero, los científicos no escriben libros. Segundo, pensar que las investigaciones que se hacen y financia el Estado, en todos los países, porque no hay países... Eso también hay que decirlo, porque parece que Argentina estuviera haciendo algo que no hace Estados Unidos, por ejemplo, por decir algo, por elegir el país que más admira mi ley. Mira, viste que se dice siempre, una imagen vale más que mil palabras. Un ejemplo a lo mejor ayuda a aclarar de qué estamos hablando. Uno de los investigadores más destacados del país, Gabriel Rabinovich, empezó a trabajar en 1992 en una proteína de la retina del pollo, que nadie sabía para qué servía, qué era, qué... Ni siquiera tenía nombre. Se la nombró, se la identificó en gran parte desde la Argentina, la Galectina 1. Trabajando en la Argentina, con sus becarios, con todos los problemas y obstáculos que sabemos, 30 años para el año pasado poder concretar todos esos estudios, porque desarrolló anticuerpos monoclonales contra las enfermedades autoinmunes y contra el cáncer. Inauguró y fundó una empresa que se llama Galtech, que tiene inversores y que se espera que pueda traducir todos esos estudios en productos, como digo, porque es como una llave maestra que modula el sistema inmunológico en fármacos contra el cáncer, fármacos contra las enfermedades autoinmunes. ¿Qué compañía podría haber invertido en 1992 en un estudio? Para algo que viniera en 30 años después. Pero además, ¿quién iba a pensar que una proteína de la retina del pollo podía terminar en esto? Sí, solo un científico. Y su pasión y su entusiasmo, que necesita el apoyo. No lo sabían en el primer momento. Su pasión de estudiar, de ver, para qué servía. Empezar a encontrar algunas señales, indicios que lo inspiran a seguir en un camino. Bueno, estar en contacto con la comunidad internacional. Es una de las personas que, ¿te imaginás que recibe invitaciones de todas partes del mundo para irse a investigar a otro lado? Por milagro, todavía lo tenemos acá. Y ojalá podamos mantenerlo. ¿Crees que se puede justamente esta actitud que tiene el gobierno, que no solo es de financiar, sino también esta actitud de desprecio, de no valorar, ¿puede generar un nuevo éxodo de científicos? ¿Lo está generando? Lo está generando. ¿Ya lo está generando? ¿Hay gente que se está yendo? Lo está generando. Te puedo contar muchos casos. Pero dos. No voy a dar el nombre para no... No hace falta. Pero un físico de primerísima línea el año pasado completó todos los trámites para ingresar al CONICET porque se había ido hace como 15 años a Europa, había estado trabajando en Europa, tenía dos hijos chiquitos. Y ellos, junto con su mujer, querían volver a Bariloche, enamorados de la naturaleza de Bariloche, del clima que se vive, porque sabés que es un nodo. Bariloche tiene el Centro Atómico Bariloche, en fin, el Instituto Balseiro. Son realmente grupos de investigación de gran excelencia. Y entonces, físico cuántico, en las fronteras de la física actual, en un tema al que están apostando muchísimo, hizo el ingreso al CONICET. Se lo concedieron, trasladó a toda la familia, a su mujer y sus dos hijos. Vinieron en diciembre, se instalaron en Bariloche, y estuvo cuatro meses sin que le contestaran los correos electrónicos. No lo incorporaban a la lista de la liquidación de sueldos del CONICET. O sea, no cobraba, claro. No cobraba. Bueno, durante esos tres o cuatro meses recibió cuatro ofertas de grandes empresas extranjeras para irse a trabajar. Volvió a Alemania a trabajar en Amazon Quantum, con un sueldo 10 o 15 veces más alto que el que iba a recibir en el CONICET. Tuve oportunidad de ver el e-mail que le enviaron de Recursos Humanos, diciéndole que no sabían cuándo lo iban a poder incorporar, porque no dependía de ellos. Bueno, de locos, de locos. Otro investigador lo hizo público, se hizo viral, también investiga en computación cuántica. volvió con el plan Raíces, con mucha ilusión, estuvo 10 años en la Argentina. Pero, Reinaldo, vos podés creer que ni siquiera había que poner plata. O sea, él se estaba manejando, como había venido de Francia, con colaboraciones internacionales. Solo necesitaba que le habilitaran, que llegaran los fondos de Europa. Y afuera para que él pudiera... Para poder sostenerse. No lo puedo hacer porque las personas encargadas de las colaboraciones internacionales las echaron. Mis estudiantes no llegan a fin de mes. El año que viene no voy a tener becarios, porque se redujeron los ingresos al CONICET. Se vuelve a Francia. A ver, es una verdadera calamidad lo que se está haciendo. Es una calamidad, porque es todo recurso humano. Que uno no pone un aviso en el diario y volvés a llenar los laboratorios. No es que uno puede pensar, bueno, esperamos cuatro años. Además, lo que te dicen no es, aguantemos este año mientras equilibramos las cuentas y el año que viene vamos a tratar de volver a acomodar todo y vamos a prestarle atención a esto y vamos a promover el desarrollo científico. No, te dicen, no nos importa que se vayan al mundo privado. Y el mundo privado necesita un lucro. Y hay una cantidad de investigaciones... Que no dan el lucro inmediato, claro. No dan. O a lo mejor fármacos para enfermedades de la pobreza. Los laboratorios, si no pueden vender un fármaco y, lógicamente, recuperar su inversión, cuando son privados, no tienen mucho interés en invertir en eso. Nora, ¿y cómo es afuera? Porque yo digo que entre las falacias que se lanzan está esta. Lo que pasa es que Argentina despilfarra y en otros países no se hace así. ¿Qué tenés para decir eso? No, primero Argentina no despilfarra porque, solo para mencionar un número, la UNESCO aconseja que los países inviertan el 1% de su PBI en desarrollo científico. Países como Israel invierten alrededor del 4%. O sea, nosotros, este año, cuando termine el año, vamos a terminar invirtiendo el 0,2%. O sea, despilfarrar... Cinco veces menos que lo sugerido. Despilfarrar, no despilfarramos. Ahora, es cierto que en países desarrollados hay mucha mayor inversión privada... Claro. Hay grandes empresas que están apostando, que sí pueden esperar. Hay empresas muy grandes que tienen la espalda como para invertir en cosas que no saben si van a resultar. Hay mucha investigación privada. Pero hay una parte de la investigación, que es esta que te menciono, de gran riesgo, de gran incertidumbre, que esa siempre la financia el Estado. Es una falacia que en Estados Unidos, que es el país liberal, entre comillas, aparentemente, por lo menos, liberal por excelencia, o el Reino Unido, todo se financie por dinero privado. O sea, las moléculas más disruptivas en materia de farmacología las desarrolló el NIH, que son los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Lo mismo en Gran Bretaña. Lo que es investigación de alto riesgo y muy disruptiva en zonas de frontera, eso... La pone los Estados. ...lo hace el Estado. ¿Qué es lo que más te preocupa? Después vamos a ir por la positiva, pero para cerrar este diagnóstico tan tremendo que estás haciendo. ¿Hay alguna cosa que te preocupe puntualmente en este momento en cuanto a desfinanciación o suspensión de actividad? En general, el panorama es muy desolador. El tema de los jóvenes que no se pueden incorporar y ya todos los que pueden están pensando... No necesitan irse a Europa ni a Estados Unidos. Pueden irse a Chile, a Colombia, y van a ganar tres a cinco veces más que en la Argentina. Eso ya es tremendo, porque es la sangre que mueve el organismo de la ciencia. Pero después hay grandes proyectos que están en marcha y están paralizados. El proyecto, por ejemplo, del CAREM. Ah, sí, sí. El reactor modular. Me escribieron hace muy poquito. El reactor modular, que si podés hablar con los responsables... Sí, está prácticamente paralizado ahora, ¿no? Prácticamente paralizado. La obra civil está paralizada. Sí, sí. Hubo un corte, lo tenía una protesta. Todavía no le pusieron el cartel de cancelado, pero es un proyecto que viene hace décadas. Primero en papel, después empezó a construirse el prototipo. Y la Argentina era el primer país del mundo que iba a ensayar esta tecnología. Ahora hay 70 proyectos con la misma idea. Bueno, si nosotros nos quedamos parados. En ciencia, como dice Dora Barrancos, en ciencia, si uno se queda parado, no se queda en el mismo lugar. Retrocede. Clarísimo. Lo mismo, bueno, hay proyectos como el RA10 que están ahí... ¿Qué es el RA10? El reactor de radioisótopos que va a generar los radioisótopos que tienen uso médico y además tiene un laboratorio de haces de neutrones que iban a ser ambos los más grandes de América Latina. Está ahí también parado. No se dice abiertamente, pero está muy... Está detenido. Lo mismo los... Había tres satélites en desarrollo. ¿Están? No hay con quién hablar. O sea, vos hablas con la gente de INVAP. No lo dicen abiertamente, pero no tienen con quién hablar. No tienen interlocutor. Qué locura. A ver, si tenemos que pensar para ir cerrando la nota con algo más positivo. ¿Y qué ves a pesar de todo esto tan negativo que, no sé, que funciona, algo que te haya entusiasmado de lo que viste en los últimos meses? ¿O no hay? Bueno, es increíble, pero los investigadores argentinos todavía siguen con la inercia que traían, porque, como decimos, no estaban en el paraíso ni mucho menos. Pero había dos cosas importantes que se habían hecho en la gestión pasada, entre muchas otras cosas que no habrán estado tan bien, que es una, la aprobación por unanimidad de la ley de financiamiento de la ciencia que justamente establecía cuánto había que ir incrementando la inversión en ciencia de acá a 2032 para llegar al 1%. Y la aprobación por unanimidad del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología también hasta 2030 con 10 líneas estratégicas. Nada de eso se está cumpliendo. Los proyectos... O sea, la ley está, pero no se está cumpliendo. No se cumple. Los proyectos no se pueden cumplir porque no se están pagando los proyectos de investigación científica ya aprobados en 2022 y además financiados con créditos del BID. Claro. O sea, no es que había que poner... No es plata incluso de la Argentina si no es un crédito del BID. Mirá. Y además hay multas cuando uno no cumple con esos acuerdos. Si te digo qué es lo que uno, digamos, le da cierta esperanza, pero es que los científicos argentinos siguen haciendo cosas. Claro. Todas las semanas todavía... Esta semana pasada se presentó un trabajo que muestra cómo hacer kits de diagnóstico rápido para el dengue, para el chikungunya, con anticuerpos de caballo. Mirá que barba. Más económicos, más accesibles. Y... Y es un desarrollo nacional ese. Absolutamente. Justamente es producto de uno de los 23 grandes proyectos federales que se lanzaron en 2022, a fines de 2022, que exigían que dos grupos de excelencia de la zona centro, que es la que reúne el mayor número de investigadores, se tenían que unir con dos grupos de provincias más chicas, donde había menos recursos, para justamente arrastrar todo eso y aprovechar el conocimiento que hay muchas veces en zonas alejadas para grandes proyectos que el gobierno consideraba estratégicos. Se aprobaron 23 de estos y iban a estar financiados con un millón de dólares a lo largo de cuatro años, 250, 250, pero lo interesante es que por primera vez se iban a pagar esos 250 mil dólares al cambio del momento. Bueno, el primer resultado es esto, los kits de diagnóstico se unieron, fue liderado por el Instituto Leluar, pero con investigadores de Misiones de Santiago del Estero y la idea, ya tienen capacidad para hacer 5 millones de kits por año y la idea era instalar plantas para fabricar estos kits en Misiones, en Santiago, en lugares donde muchas veces surgen estos brotes, donde hace falta y que a veces no alcanza para comprarlos o no se puede y bueno, tener esa autonomía además de que hay desarrollo de recursos humanos, desarrollo de conocimiento. y uno ve estas cosas que incluso contra viento y marea hay investigadores destacados que siguen trabajando a pesar de todo. Que siguen trabajando pero uno no puede dejar de temer hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo va a dar la fuerza para seguir adelante con todo en contra. Bueno, por lo menos está tu voz entre otras tantas que están alertando sobre esta situación ojalá permita no sé, en algún punto que se recapacite, ¿no? A mí me... cuando se trata de justificar algunas políticas de mi ley dicen bueno, la gente avaló. ¿La gente avaló que se recorte la ciencia? Yo creo que si le preguntás a la mayoría de los votantes de mi ley te diría que no. como te diría que no avala que se recorte la universidad o que los jubilados ganen mal, ¿no? También me parece que en algún momento eso tiene que salir de la luz y tiene que tener alguna consecuencia política. Eso espero, por lo menos. Sí, yo espero que cada uno de nosotros desde donde sea trate de manifestar y que manifestar no me refiero a armar una manifestación sino de hacer expresa su voluntad de que se preserve esto que es la mayor riqueza de la Argentina. Esto, las universidades, el sistema de educación pública es la mayor riqueza de la Argentina. Vale más que el litio, vale más que la vaca muerta, vale más que todo eso porque todo eso se termina, todo eso de hecho de acuerdo con las políticas que se tracen pueden estar en manos de empresas multinacionales que nos van a dejar muy poquito a nosotros pero las neuronas de nuestros investigadores y de nuestros jóvenes eso es lo más valioso. Además son productos también de un esfuerzo colectivo, ¿no? Así es. Bueno, Nora Bar, la periodista científica más destacada que tiene la Argentina, muchísimas gracias por venir. A vos, Reinaldo, muchísimas gracias a vos. Gracias, Nora Bar, ya empieza la inmensa minoría. Pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Siete Casse lunes a viernes de 10 a 11 en Radio